Contento por su gol, por lo que ha hecho, pero contento por todo lo que hicimos esta noche, porque había muchas cosas esta noche. Con el debut de Badogar también, con el debut de Álvaro, para ellos es un día importante, porque debutar aquí en el Veradeu no se hace todos los días. Y luego también contento por Rubén Llanes, porque es uno que trabaja siempre y todos los días. Y bueno, me alegro por él también, que ha tenido minutos. Hicimos de verdad un partido muy serio. Se ha encontrado bien. Yo creo que ha tenido un poco de dificultad al principio, pero normal, después de casi dos meses de parón. Y contento por su vuelta y lo que ha hecho. Yo creo que físicamente era importante hacer un partido completo, lo ha hecho. Y está preparado, está preparado y contento sobre todo, está contento. Porque para un jugador no es fácil estar fuera dos meses. Contento, contento también por sus tres goles y el trabajo que ha hecho. Bueno, es como tú decías, es una noche muy bonita para todo, para el madridismo. Bueno, pero ahora hay que descansar. Cuando tú miras los últimos partidos que hicimos, en el medio campo estamos fuertes. Lo estamos haciendo bien, pero casi a vuelta y está con nosotros. Estás listo para estar a la disposición del equipo después, te digo, de los dos meses. Pensamos solo a preparar bien el partido y sabiendo que pase lo que pasa ahí, no va a estar determinante. Nosotros tenemos un buen partido contra un rival muy bueno, que nos va a hacer seguramente sufrir y ya está. Antes de la pretemporada hemos hablado, él se quería quedar con nosotros, ahora está con nosotros. Luego veremos lo que va a pasar, pero Mariano es un jugador nuestro y bueno, hoy ha tenido un minuto, ha tenido su oportunidad y lo ha hecho muy bien. Lo que te puedo decir de Odegaard, por ejemplo, esta noche ha demostrado, como tú decías, con 18 años que tiene carácter, personalidad y lo ha hecho muy bien. Odegaard